hola hola muy buenos días amigos y amigas de nuestro canal mario cardona más familias un abrazo y una bendición inmensa a cada uno de ustedes deseándoles un excelente día que todo lo que estemos haciendo este bendecido por dios y que nos salga de la mejor manera pues seguimos acá con estos vídeos que les he venido entregando acerca de los incrementos de incentivos hicimos el día de ayer el vídeo donde les mostraba la diferencia entre el valor antiguo y el nuevo valor para ciudades con categoría 2 de población cis ben bueno antes de publicar el vídeo sobre municipios con categoría 3 pues les voy a entregar este vídeo donde les muestro la diferencia que hay en los valores para población desplazada en estas ciudades con categoría 2 recordemos que son 21 ciudades que son básicamente las ciudades capitales de nuestro país entonces como lo hemos venido haciendo lo voy a hacer de una manera muy didáctica muy lúdica para que ustedes pues entiendan y sepan exactamente igualmente lo voy a acompañar desde aquí desde aquí arribita pues para que podamos ver esa diferencia de esos valores entonces vamos a capturar aquí la pantalla listo y nos vamos a venir para acá donde les voy a mostrar esos valores y esa diferencia de los incentivos entonces bueno estamos viendo vamos a ver acá incremento en los valores para desplazados en ciudades con categoría 2 o sea la diferencia no tenemos aquí el valor anterior tenemos el valor actual del 2020 o el valor para este quinto esta quinta entrega aquí en adelante y el valor del incremento entonces vamos a mirar para lo que es crecimiento y desarrollo para desplazados categoría número 2 ciudades categoría 2 se les venía cancelando 179 600 ese valor quedó en 186 mil 650 lo que es salud o crecimiento desarrollo y la diferencia son siete mil 50 pesos o sea ese es el valor adicional que empiezan a recibir desde esta cancelación ahora miremos por educación en educación se venía cancelando lo que es transición en niños entre 5 y 6 años o grado 0 52 mil 350 para ciudades con categoría 2 para desplazados ahora a esos niños de transición se les cancelará 53 mil 350 y la diferencia viene siendo 2 mil pesos miremos lo que es básica primaria de primero a quinto de primaria se venía cancelando 38 mil 650 pesos en esas ciudades con categoría número 2 ahora ese valor quedó en básica primaria en 40 mil 150 y la diferencia son mil 500 pesos ahora miremos lo que tiene que ver con bachiller grado sexto séptimo y octavo de bachillerato se les venía cancelando 89 mil 850 en desplazados categoría número 2 ahora ese valor quedó en 93 mil 400 y la diferencia es de 3 mil 550 pesos veamos lo que es noveno y décimo de bachillerato se les venía cancelando 102 mil 650 ahora quedó en 106 mil 700 pesos y la diferencia para muchachos en noveno y décimo bachiller en desplazados categoría 2 es de 4 mil 50 pesos y por último miremos nuestros muchachos adolescentes de grado 11 se venían recibiendo 141 mil 200 pesos ahora el valor nuevo es de 146 mil 750 pesos y en la diferencia o el incremento es de 5 mil 550 pesos entonces así como hicimos en los otros vídeos aquí nos damos cuenta valor anterior valor nuevo y estas celditas de color blanco está el incremento entonces repasamos salud crecimiento y desarrollo subió 7 mil 50 transición o grado cero subió 2 mil pesos básica primaria primero a quinto subió 1 mil 500 pesos sexto séptimo y octavo de bachillerato subió 3 mil 550 noveno y décimo bachillerato subió 4 mil 50 y grado 11 subió 5 mil 550 pesos ahí tienen pues las diferencias de una manera muy didáctica como me gusta a mí realizarlo aquí pues en nuestro canal mario cardona más familias y pues volvemos acá a nuestra pantalla y vamos a agrandarnos aquí un poquitico para seguirlos acompañando en este vídeo pues bien ahí vimos los valores la diferencia de esos valores de incentivos en población desplazada en municipios y ciudades con categoría número 2 para que nos demos cuenta esas diferencias pues espero que esta información les sirva que ustedes vayan entendiendo cómo opera esto y cómo es esa diferencia ya estoy haciendo el de municipios con categoría 3 que es casi la mayoría municipios de nuestro país para podérselo compartir pero pues tenía que hacer este antes de entregarles ese otro vídeo de municipios con categoría número 3 pues mi gran familia no olviden como siempre suscribirse a nuestro canal no olviden darnos ese like que es tan importante y como siempre recomendarles no olviden el virus sigue en medio de nosotros tapabocas lavado de manos y distanciamiento social protegemos y protegemos nuestra familia y nuestra comunidad yo me lo bendiga nos estamos viendo en otro vídeo chao chao